De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Ya ya Así nomás compagabito Una doble la viejo Una doble la viejo Y hay En jet particular Me pongo en la vida En el lugar destapándola Y hay billetes Pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere Everywhere me han de mirar Con unos tenis Con unos tenis nai Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba Compa Junior Compa Gavito Prendo un buen cigarro Y tiralo el humo al viento Si miro pa'l cielo Es que siempre agradezco Ya sé por lo mucho Lo poco que tengo Porque lo he logrado A base de esfuerzo Buenas amistades Que a mí me respaldan Vengan si se ocupan En buenas y malas Siempre estoy al tiro Pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto Porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno Dejo que hablen otra Para que echar flores Y pararme el cuello Que he visto las palabras Siempre hablo con ellos Solo seré el mismo humilde Y sencillo Si por tu dinero Es pa'l que está conmigo No soy comer Solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez También la arena lina Porque no tenemos Nada asegurado Lo único seguro Es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde Y sencillo Si por tu dinero Es pa'l que está conmigo No soy comer Solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez También la arena lina Porque no tenemos Nada asegurado Lo único seguro Es que vamos pa' arriba Y así nomás compayuno Chingón Me quedó al vergaso Pierro Primo, bájese ya del Zurito Compa Junior Compa Peso Dice Dice Y así nomás compayuno Y así nomás compayuno Bendito Bendito para la nariz Y así nomás compayuno Y así nomás compayuno Parecía dulcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Y así nomás compayuno Y así nomás compayuno Y así nomás compayuno Te siga la matando viejo Y así nomás compayuno Que el feria del perico ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes O usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos La neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y que justo se pasamos de los vientos No pate, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela nos caía Y las balas, como dulce, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Eso es bonito y amor Opa Igreja Opa Igreja Opa Igreja Opa Igreja Perro se fue Amo tus errores Me dominan todas nuestras emociones Y esa forma de mirarme Es fácil enamorarme Amo tu silueta Y ese fendi te hace verte más coqueta Y tú contenta nunca estás Y eso tiene que cambiar Imperfecta toda soy Y de entre todas solo me gustaste tú Eres un ángel sin alas Solo eres tú mi compañera predileta Me encanta cuando eres tú Tan ocurrente y tan rica en la intimidad Nuestro secreto Solo la luna y el mar Podrán contar lo que ha pasado Sueño y despierto a tu lado Porque para mí Solo tú eres perfecto Amo tu silueta Y ese fendi te hace verte más coqueta Y tú contenta nunca estás Y eso tiene que cambiar Imperfecta toda soy Y de entre todas solo me gustaste tú Eres un ángel sin alas Solo eres tú mi compañera predileta Me encanta cuando eres tú Tan ocurrente y tan rica en la intimidad Nuestro secreto Solo la luna y el mar Podrán contar lo que ha pasado Sueño y despierto a tu lado Cantamos su compa Luis R Con mi compa Nata y mi compa Gabito Improvisando Desde California Compa Gabo Márquele viejo Y si me miran al lado de mi cuerno Compa Bocho Ya, ya Y si me miran siempre al lado de mi cuerno Y si me miran siempre al lado de mi cuerno Y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me han mirado Y es que en lo que yo ando si se siente la presión Son varias cosas no se vayan con la finta Si quieren ser como uno tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí Y en un carro deportivo siempre debes sobresalir Flotar abre en la cintura solo para prevenir Si no más compa Luis Arriba Sonora, punto Probablemente siempre llevo mis inicios Varias veces la cerreamos Y mi gente estuvo al mil Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso Le adoramos es cuestión Nunca quise yo ser del montón Y por eso es que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que usted un día soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Flot dorado en la cintura solo para prevenir ¡Calla! Ya corazón, ya nosotras Límpiate de la amargura que te dejó Tu valor El tiempo todo locura Ya está en la guía para arreglar Parece una pesadilla Es mejor así seguir sin ti Me llevo las cosas buenas Todo te di y fui feliz La noche pronto se acerca Ya tal vez tú no regreses Pasan las horas y meses Y tú no estás No volverás Lo comprendí en tu mirada Ya es tarde ya Para vivir La vida solo contigo Poco a poco De mal en feo Mi fortuna está en tus manos Pa' qué volar Pa' qué soñar Si ya no estarás conmigo Y es tarde ya Para arreglar Parece una pesadilla Para ella es mejor así Seguir sin ti Me llevo las cosas buenas Todo te di y fui feliz La noche pronto se acerca ¡Suscríbete! 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 Y cosas claras con Panata Y cosas buenas con Patito Con Pagabo Márquele viejo Y dice Bueno Yeah Cosas claras, cosas buenas Señal que no andan apenas Y los o demás Toda la clica Y se ocupan de la buena Nomás le marcan al gore Para conectar Yo que cajetar Lo que manejan los plebes Saben que a nadie le deben Vamos a tomar Whisca, choc, champán Firmen pues conocen mi bandera La corta siempre va en la guantera Y que toquen la de aquel Por río que andaba bien Y ahora nomás ven que voy pa' arriba Dinero llega y ahora en la mirada Me tienen que voy a hacer Nunca me van a torcer Y de seguro no se lo esperaba Panata Con Pagamito Y así nomás con Patito Y arriba Sonora, viejo Yeah Se llama Montana 1-602, viejo Fiestas finas diamantes En mujeres polvo de ángel Que es para aspirar Mi meta alcanzar Podemos un solo dólar Gracias a Dios hoy nos sobran Libros, libretas Pa' qué hablar de más Bueno, me despido Ando al tirante Seguimos en vivo Y traigo aguante Y que toquen la de aquel Morre yo que andaba bien No, no, no le hablen a mi compadre Que ese bravo no hay ni quien lo pare La queja siempre anda al cien El dinero se les ve Ahora nada más ven que voy pa' arriba Dinero llega y ahora en la mira Me tienen que voy a hacer Nunca me van a torcer Y nunca me van a torcer con Flavari Con Patito Cuídense la finiquera, viejones Me tienen bien catalogado Otros dicen es malandro Les encandila a mi brillo Y eso que aún no hago tanto ruido Tranquilo y bien chito Los que me conocen Apreciado siempre soy En el camino encontrarás Con muchas piedras tropezar Llevo mi vida como un chamán Prefiero a veces lo espiritual A mucha gente ayudar Y siempre a la orden Que me ocupen yo he de estar Le hemos batallado mucho Pa' llegar a donde estamos La gente no más La gente no más critica Sin saber de mi pasado Y yo me la llevo tranquilito Me acostrago con los que siempre han estado Los amigos Los amigos yo los cuento Con los dedos de mi mano Porque un gallo me recuerda a mi pasado Y hoy brindamos por todo lo que logramos Así en el camino andamos Le hemos batallado mucho Pa' llegar a donde estamos La gente no más critica La gente no más critica Sin saber de mi pasado Y yo me la llevo tranquilito Me acostrago con los que siempre han estado Los amigos yo los cuento Con los dedos de mi mano Porque un gallo me recuerda a mi pasado Y hoy brindamos por todo lo que logramos Así en el camino andamos Y hoy brindamos por todo logramos Se me queda viendo raro los carros que traigo Rolex en mis manos Pero no ver el trabajo cayó en mis manos Hoy soy empresario Se me queda viendo raro morros en los antros, espuma tirando La película encendida, vamos para arriba, con bandos contrarios Ahora mira en ese malo, ve el hijo en los carros, dinero manchado Me la llevo en el desmadre, se fue mi padre, ya no hay quien me pare Madre reza por mi vida, sobra las envidias y no me contengo Se me atravesan las lacras, para el tiro al blanco le saque mi cuerno Hacenazo mi compa Gabito, me tiene más compa gemela Pero rancho mil de mi pan Por eso este viejo Se me queda viendo raro los carros que traigo Rolex en mis manos Pero no ver el trabajo cayó en mis manos Hoy soy empresario Se me queda viendo raro morros en los antros, espuma tirando La película encendida, vamos para arriba, con bandos contrarios Que toque el grupo arriesgado, sombrero de lado, es la que porra el tabo Con el cancho en la guitarra, baila buenas damas, puras operadas Un cuerno va con calacas, chukis en las cachas, agua lanza papas Pura buena vitamina, para con los gringos, cosas de harina That was right That was right Oh ¡Suscríbete! Con unas heladas, hasta que se me acaben las ganas Me voy a gastar la funda porque hoy es fin de semana Vamos a cerrar el antro, va a estar buena la privada No más que le pongan precio, ya sabe que anda morrecio Pocas amistades, yo no estoy pa' complacer a nadie Empecé picando piedra y ni un cabrón se me arrimaba Hoy se la pasa llamando a aquel que no me contestaba Y que vueltas a la vida, ya no compro ropa usada Usada cargó la super, los hocicones que andan hablando ya supe Que es pura envidia la que por la boca supe Díganla grande, se los va a cargar la lumbre Toditita mi plebada, representando la bandera mexicana Andamos activos y siempre al tiro con la raza Al que se rima de volada lo distingo Y por si acaso siempre cargo un buen veneno pa' las ratas Y se va hasta la H mi compa Gabito Ollesteros Ay no más viejo, y así no más compa Jesús Y puro grupo los de la O viejones En el Panamera La sangre siempre se me acelera Nubecitas de humo blanco que salen por la ventana Brillan fuerte los diamantes de mi cadena cubana Vengo a ver a una morrita Que ella me espera en su cama Pocas amistades Yo no estoy pa' complacer a nadie En peste picando piedra y ni un cabrón se me arrimaba Hoy se la pasa llamando a aquel que no me contestaba Y hay que vueltas a la vida Ya no compro ropa usada Usada cargó la super Los hocicones que andan hablando ya supe Es pura envidia la que por la boca estupe Sigan ladrando se los va a cargar la lumbre Son distintas mis plebadas Representando la bandera mexicana Andamos activos y siempre al tiro con la raza Al que se arrima de volar lo distingo Y por si acaso siempre cargo un buen veneno pa' las ratas Música 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 ¡Suscríbete! Me ven sereno, traigo buen por ti, mi deporte se ha vuelto el hacer dinero Sé que soy bueno, vengo de abajo y con un chingo de trabajo Fue que conseguí este puesto, lo mismo valgo Con billete o sin billete no me la ando recargando Mi palabra me ha respaldado, tengo fortuna en esta vida Ya se acabaron las malas, yo y las buenas abundaron Sé bien quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Las metas están más claras, yo aquí sigo en mi camino Para cuidarme una cortita la traigo pa' cada cinto Y me desperté de mi negocio, gusto personal mi amigo Muy serenito se me mira por ahí Sé bien quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Las metas están más claras, yo aquí sigo en mi camino Para cuidarme una cortita la traigo pa' cada cinto Y no es parte de mi negocio, gusto personal mi amigo Muy serenito se me mira por ahí La cortita la traigo pa' cada cinto Ya dime si quieres estar conmigo Así mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Y el chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando Se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamor Si me dices para ti que soy No duraré en hacerte tan feliz Tú eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices Y es que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Yo he sufrido y me he empegado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamor Si me dices para ti que soy No duraré en hacerte tan feliz Tú eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde la fuente de Ortiz Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo Y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y en tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extenso Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mil besos Te amo Te amo Te amo Y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo, espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mil besos Te amo, te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Procuren hablar con la verdad Y conducir con decencia Ahora es muy escasa la lealtad Porque la traición ya reina Aquí yo les vengo a platicar Lo que con hecho demuestra Fui sicario del patrón del mar Pablito pa'l que no sepa Presto armado de Don Escobar Siempre firme con la empresa Mi consigna fue la de matar Y la copia al pie de letra Plató plomo decía Pablo En caliente se activaba Un equipo muy pesado Era el que nos respaldaba A la orden del patrón Y muy fieles al señor Manejé un equipo muy cabal Con sangre defendí al jefe Solomía lo supimos blindar Medellín lo volvió un fuerte Maté a todo que hubo que matar Orgulloso es el cofe La soplomo decía Pablo Y en caliente se activaba Un equipo muy pesado Era el que nos respaldaba A la orden del patrón y muy fieles al señor Seguimos avanzando con más corritos Como no, ahora con mi compita Gabito Y suena más o menos viejo ¡Eso! ¡Eso! Y siempre mucha seriedad Y los que la adora traen El viejo fue de coleacán Y en perro pa' echar bala Y a todos los machos los ponía temblar Con su 45 al detonar Bien placoso se le miraban las cachas Un hicherva relucrán Y se pelaba de la ley Y si llegaba el retene Y lo volteaban a ver No era por buena suerte Era porque el viejo entraía con qué Tenía un lema y le fue fiel Primero me muero tirando balazos Que a prisión yo dejé Fue un hombre de verdad Siempre respeto de más Yo sé que no me ha tocado Pero lo veo desde acá Me pudo, nunca lo olvide Y mientras aún respire Téngame muy bien presente Despecharé a que le vibre Bien plasmado en la mente Lo llevaremos A un buen puma siempre firme Y bien contento y al millón Con el piste y el pelo El guachito y el erredón En donde yo me encuentre Siempre conocí de ese estar y al millón Desde acá lo miro yo Me doy gracias por nunca dejarme abajo Te mando mi bendición Con contra se divertía El viejo así se entretenía Rifándose día con día Le encantan la arela que más son Agusto y tranquilo Siempre el tiro y ráfago Pa' echar plomo solito se lamentaba Nunca nadie les acaba A mis hermanos queridos Ahí les encargo a mis niños Cuídalos como a tu vida Lo único que te pido Mi esposa la consentida Ya llegó mi despedida Quiero que estén bien conscientes Que fue mi motor de vida Me despido un día Lo volveré a mirar Ya me paso a retirar Que conmigo me sigue que aún Estamos pa' tomar Jamás pa' restar Una frase que define muy bien Al compa Marquito Siempre el tiro echa balón Se le mira tranquilón Con lo humilde a por delante Y sus redes vienen al tiro Ahí en Culiacán lo ven pasear En su gladiador lo han de mirar Policía caspa cura sacar Y en la mente siempre progresar Y lo hace corrido como a Marquito Que todo me lo han dado Y nada me he ganado Mucha gente me critica Sin saber de mi pasado Por un camino honrado Es por donde he caminado No le debo nada a nadie Porque todo me he ganado Sé que muchos ya no han de escuchar Lo que sueñen lo pueden lograr Jamás la mirada hay que bajar Positivo así me han de mirar ¡Suscríbete! El sol se hizo para el día La luna para la noche Tus labios para mis labios Te quiero, cuando te quiero Mi amor es sincero, es verdadero El aire para respirar Las nubes para que llueva Mis manos para tocarte Te quiero, cuando te quiero Mi amor es sincero, es verdadero Porque en verdad ya nada importa Cuando te tengo Tú eres como mi complemento Porque te quiero Por ti sería capaz de todo Porque te adoro Yo te regalo hasta mi vida Por verte feliz Ya mi amor El aire para respirar Las nubes para que llueva Mis manos para que llueva Mis manos para tocarte Te quiero, cuando te quiero Mi amor es sincero, es verdadero Porque en verdad ya nada importa Cuando te tengo Cuando te tengo Tú eres como mi complemento Porque te quiero Porque te quiero Por ti sería capaz de todo Porque te quiero Yo te regalo Yo te regalo hasta mi vida Por verte feliz Por verte feliz Por verte feliz Como es que tú andas con ese Como es que te enamoro Ese corazón de piedra Tan antirromántico, antipático Tal vez Tal vez él tiene carro nuevo Y yo no Tal vez él tiene cuenta Y yo puro cuento Tal vez tu papá sea un político Y eso te bastó Ahora el amor Anda en cuatro llantas Con un pantalón O camisa de marca Ahora el amor Separen los tránsitos Separen semáforos Y hasta hace alto Ahora el amor Va con el mecánico Tiene bolsas de aire Y es polarizado Ahora el amor Nos lleva para todos lados Me dijo un amigo Que ha visto Tu amor en un carro Me dijo un doctor Que era una epidemia De humanos Música Música Ahora el amor Anda en cuatro llantas En un pantalón En un pantalón O camisa de marca Ahora el amor Separen los tránsito Separen los tránsitos Separen semáforos Y hasta hace alto Ahora el amor Va con el mecánico Tiene bolsas de aire Y es polarizado Ahora el amor Nos lleva Nos lleva para todos lados Me dijo un amigo Que ha visto Tu amor en un carro Me dijo un doctor Que era una epidemia De humanos El amor Quédate un momento así Y no mires hacia mi Que no podría aguantar Si clavas tu mirada Que me halla el cuerpo Me ha pasado algo Es que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Y en verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me vi al llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a grito Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo fuerte se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que ya lo entendí Que no eras para mi Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a grito Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo fuerte se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Si no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Que lloro Por ti Que lloro Por ti Sin ti Que ya lo entendí Que no eras para mi Y lloro Segurado Y lloro Noemi Ellos por ti Garant 있잖아요 El个 dará Money Esta יות Tomerado Te Te Espero Se los puedo asegurar que su vida no me importa Yo me puse a trabajar siendo aún menor de edad Porque la hombre era cabrona El verbo que voy a tirar, la neta no es para más Y no voy a copiar relatos Mi historia comencé a forjar y entre las calles pa' forjar Me enseñé entre buenos gallos Jamás a nadie le pedí y es que me enseñe a hacer así Para qué andar pidiendo paros Primero bolsa repartí y entre los gramos aprendí Que los pocos juntos se hace un guato Y entre avioncitos de papel fue que una fe ya levante Y el piratista agarrogrado Pa' muchos me aluciné y ahora los puedo comprender Porque el éxito y la envidia vienen junto con pegado Es solo llamar la atención pues me gusta la distracción Andar con pancho no es lo mío Y es que mi madre me enseñó que el silencio es un gran valor No desconfiado pero sí muy precavido Pa' hacer negocios batallé pero una vez que comencé No le he aflojado y es mi estilo Porque como dicen por ahí lo difícil nunca es llegar Y no mantenerse en el camino Y entre avioncitos de papel fue que una fe ya levante Y el piratista agarrogrado Pa' muchos me aluciné y ahora los puedo comprender Porque el éxito y la envidia vienen junto con pegado Y el piratista agarrogrado 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 Que si mi ambición es grande, es que grande quería ser Daba vuelta mi cabeza armando un rompecabezas de lo que tenía que hacer Y así fue pasando el tiempo, poco a poco comencé Fue agarrando las conectas y cuando sentí la recta el plan a cabo lo llevé Trabajé solo para evitar traiciones y porque así lo quise hacer Me les perdí a toda la noche, nadie se imaginaba a dónde Porque solo me rifé Echele mi compa Gabito Ballesteros, puro sonora viejo Y así nomás compa Aldo, y puro gol que enredó Sí señor Consciente de lo que quería, así mis metas yo logré Paso a pasito y sin rasgarme fue así como progresé Siempre presente en mi familia, jamás yo los olvidaré En mi mente tengo a mis padres, a su lado yo estaré Trabajé solo para evitar traiciones y porque así lo quise hacer Me les perdí a toda la noche, nadie se imaginaba a dónde Porque solo me rifé ¡Suscríbete! 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 Cuídate de las veredas y de todos los atajos Sigue fiel a tu camino, aunque te parezca largo Las ruedas siguen girando, cambian su trayectoria Pa' conocer el destino, hay que conocer la historia Los consejos de mis viejos, cargo siempre en mi memoria Y hay que seguir jalando la carreta viejo Muchos se van a subir, no más van a ir caminando Nunca empujan la carreta, no más se la van frenando Cuenta siempre a tus amigos con los dedos de la mano Está bien pedir ayuda, pero de nadie dependa Y no pidas pies prestados cuando los suyos se llevan Lo que solo se sostiene, no ocupa que los sostenga Aprovechan los que viajan contigo en esta carreta Porque se van a ir bajando, cuando menos te lo esperas Hoy está mañana no, y solo el recuerdo queda Mira bebé, quiero decirte unas palabras Las palabras de amor y unas caricias que te digan Que te digan lo que siento, que salen del corazón Comprobarte al cien por ciento que he perdido la razón Solo te pido un poquito de tu tiempo Tú quitaste mi tormento, ahora por ti estoy contento Quiero que me entiendas niña, que sonríes tú conmigo Que por ti me estoy muriendo, quiero ser más que tu amigo Yo quiero ser el guardián, quiero cuidar de ti cuando te encuentres triste Yo quiero ser lo que vas a esperar, quiero que me extrañes, quiero que me necesites Yo quiero ser Quiero y me digas y cuantas tus sentimientos Quiero ser tuyo, de cuerpo y de pensamiento Y si tú dices por siempre vas a ser mía Yo contigo, baby, mi vida la pasaría Yo quiero ser El guardián, quiero cuidar de ti cuando te encuentres triste Yo quiero ser Lo que vas a esperar, quiero que me extrañes, quiero que me necesites Yo quiero ser El guardián, quiero cuidar de ti cuando te encuentres triste Yo quiero ser Yo quiero ser Lo que vas a esperar, quiero que me extrañes, quiero que me necesites Yo quiero ser Yo quiero ser Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como un mariposa blanca Y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me querías Yo reía Por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Y no creí lastimar Si decía que me querías Yo reía Yo reía Yo reía Por jugar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido Eres tú Eres tú la intrusa La que se metió en mi vida La que no batalló Para alegrarme los días Sin piedad Supo arrancarme esa sonrisa Y hoy no me vengo a quejar Eres tú La única La que aprendió a quererme La que no pudo explicar Cómo tuve tanta suerte Y no me voy a lamentar Y me cuestiono Cómo me pudo pasar Y hoy Con precisión te digo Te explico cariño Cuánto te necesito Y no hay tiempo que perder Tus padres nos pueden ver Recuerda que están por llegar Mejor disfrutemos un rato De nuestro amor ilegal Porque desde el que te mira escondida Gracias a tus amigas Nos podemos mirar Ya no digas Nada de este dicho Que dicen tus padres Primero hay que estudiar Que no debo acercarme A menos de una cuadra Pero para toda imagen Ya conoces el lugar Donde te miro Y ahora si te siento Besitos bonitos Nos podemos dar Todos hoy más vivimos Nuestro amor ilegal Porque desde el que te mira escondida Gracias a tus amigas Nos podemos mirar Ya no digas Nada de este dicho Que dicen tus padres Primero hay que estudiar Que no debo acercarme A menos de una cuadra Pero para toda imagen Ya conoces el lugar Y te miro Te abrazo y te siento Besitos bonitos Nos podemos dar Solo soy más Y vivimos Nuestro amor ilegal Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.